En Uruguay, muchos artistas, deportistas y periodistas contribuyeron con la formación y el crecimiento de nuestro país. Ahora es tiempo de darle su reconocimiento. Entrega mensual del premio Mérito Nacional al Deporte y la Cultura Declarado de Interés Ministerial Departamental y Turístico Es una creación y desarrollo de ANFA Apoya El Galpón Oriental